Muy buenas tardes. Mi nombre es René Velázquez Díaz. Soy miembro del grupo de concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. El día de hoy vamos a presentar el ciclo de canciones de Ludwig van Beethoven a la lejana amada, así como la canción Adelaide, al piano el profesor Thomas Bachleiner, la voz el tenor René Velázquez. Agradezco al Instituto Nacional de Bellas Artes y al senador Héctor Vasconcelos por hacer una breve introducción histórica acerca de la obra de Beethoven. El senador Vasconcelos es una autoridad musical, alumno del destacado pianista Claudio Arrao. Muchísimas gracias por su atención. Hoy recordamos un aniversario más del natalicio de Beethoven, quizá el compositor clásico más famoso de la historia. Y es tan célebre Beethoven, no solo por sus valores musicales, sino porque es el paradigma del héroe que vence a la adversidad. Difícilmente podríamos imaginar algo más adverso que para un músico perder el oído y la capacidad de escuchar la música y de escucharse a sí mismo. En el lapso disponible me voy a referir solamente a dos que me parecen de la mayor importancia. En primer término, lo que Beethoven aportó al desarrollo de la forma de la sonata. Si uno compara las tres sonatas del Opus I o los primeros cuartetos con las tres últimas sonatas para piano, la Opus 109, Opus 110 y Opus 111 y los últimos cuatro cuartetos, las diferencias son tales que casi podrían haber sido escritas por diferentes compositores. Eso es una medida de la forma en que el genio de Beethoven se desarrolló en el simple lapso de una vida. Otra característica que me parece fundamental es la utilización de unidades musicales muy breves, a partir de los cuales él construye verdaderas catedrales musicales, obras monumentales. Estoy pensando desde luego en las primeras cuatro notas de la quinta sinfonía, en el acorde de mi bemol con que inicia la sinfonía heroica y también en el caso del primer movimiento de la sonata para piano llamada, aunque no por Beethoven mismo, pero llamada claro de luna, los tres sol sostenidos que utiliza al inicio y que explican el resto del movimiento. A partir de estas unidades construye Beethoven algo monumental, como ya dije, pero que además es el resultado expreso e inevitable, decía Leonard Bernstein, de esas primeras unidades musicales expresadas muchas veces en el primer compás de la obra. Esto va a derivar un medio siglo más tarde en la idea del leitmotiv que ya encontramos en Wagner. Ejemplos unos cuantos de la genialidad y de las aportaciones fundamentales de quien hoy celebramos el natalicio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!